Hola amigo de youtube, hoy nos muestro mi bollero ala amarilla o mundo alegre esta muy mansito ya, a pesar que era un pájaro arisco, hasta incluso me pica los dedos como si fuese un criado pero la verdad que no es criado, yo lo traje ni siquiera hallaba la comida seco estaba con comida húmeda y era arisco, así que ahora ya esta asi, muy mansito canta todo el dia, de noche, no tiene problema ahi esta miren ahi esta, espero que les guste, mi bollero de ala amarilla o mundo alegre chau chau